Antonio Ponesa, que es el socio de un merguro, tenemos un documento práctico, que es el cariño del socio de un merguro, y es uno de los fundadores que hoy tenemos más fuerte de que nos acompañan o no, y bueno, me imagino que, pues que hago todo un poco al final, nos han llamado porque hay que poner, y hemos cumplido 25 años. Bueno, pues sí, fue una sorpresa fantástica, yo me encuentro gracidísimo, que hemos cerrado y todo su equipo, toda la gente directiva, toda la plataforma, y la Comunidad de Madrid, pues que a mis hermanitos de esto, pues nos juntéis un poco aquí a una parte reciente un poco de la historia de los nuevos realizadores y del cortometrario en España, porque de alguna manera siempre ha habido un vínculo claro entre esta asociación y el mundo del corto. También de las escuelas, luego contaremos, porque siempre tuvimos claro cuáles eran un poco esos motivos que nos ponían en marcha a crear la asociación. Como aquí se ha dicho, pues era una situación que nos encontrábamos, en el año 87 yo había podido estudiar, me considero privilegiado de poder haber estudiado en el TAI, que era la escuela de cine que entonces había en Madrid, no había otra cosa. Había, estaba la especialidad de imagen y sonido de la facultad, pero lo que era como avanza, salía a hacer el primer curso y dice, bueno, ¿y cómo haces? No determinemos qué, no, en qué va a crear todo esto. Porque es verdad que en ese momento no estaba nada apoyado por el cortometraje institucionalmente, no había una escuela oficial de cine, ni tampoco había una obligación de poner meritoriajes en las películas que sí entonces eran subvencionadas, lo han reunido a ellas al año, y entonces esos tres puntos fueron lo que un poco decidimos aglutinar en un documento, que además aquí, cuando se entiende a ver, no sé si es el original, pero no las copias, y con el que me acabo de repuntar hace un plato, con mucha ilusión, y ese documento, ese manifiesto, gracias a mí, pues fue un poco lo que dio origen a la asociación. Y también al ganar de reunirnos, de hablar del cine, en torno a un local, ya desaparecido en Madrid, que allí recordamos que era el Café Lyon, era un café mítico, esto es así, de Tarturia y tal, que estaba en la calle Alcalá, justo antes de la puerta de Alcalá, subiendo la mano izquierda, no sé si había algo ahora, pues ese local era el Café Lyon, y tenía en una de las salas, al final, un sotán, una sala ahí que los sabros por la tarde estaba bastante tranquilita, donde nos permitían, consumiendo muy poco, por pasarnos allí horas y horas, y allí nadie nos molestaba, ni tampoco molestábamos a nadie, porque allí se alzaba la voz, y allí hablábamos, y te batíamos, y nos peleábamos, y se comentaba de cine, y cada uno un poco ponía sobre la mesa, pues, las inquietudes, había gente de la facultad, había gente delta, y había gente que no era de un sitio ni otro, que había hecho sus costos, y aquel fue el grupúsculo, el comienzo de la plataforma, pues, en el año 87, entonces, ni siquiera teníamos la idea de que esto es lo que había que hacer para hacer la asociación cultural, que fue algo posterior, o sea, ahí hicimos de muy poquita de problema. Y bueno, pues, la verdad que después de tantos años, sí tengo que decir que hace dos años, que yo me reencontré otra vez con el cine, porque yo he estado a separar de los cinematográficos desde mucho tiempo, tuve la suerte de hacer un curso en Madrid, en el que me encontré con Pedro, que está allí, no me acuerdo, pero, Morel, y Pedro fue el que me dijo que existía todavía la plataforma, y que tenía una gran alegría, me dio su tarjeta la plataforma, que la guardo, y bueno, sabía que, pero me parece que me da la sensación de que no solamente existe, sino que además se está en mano de gente que tenéis ganas de hacer muchas cosas y de seguir peleando como empezamos, y yo doy la gran alegría. No, supongo que es una alegría, se han visto a mí, se han viendo perturbados como vosotros. Gracias.